Ok, muy bien. Ahora procedemos con el siguiente que queremos presentar es el sistema, el SISTEM. El SISTEM, como ya lleva los parches también, es parte del sistema. Ya hablamos tocante lo que son los parches y ahora les voy a dar un poco más de lo que es el SISTEM. El SISTEM lleva los parches, los greens, el Thermal Fit y el Cleanse, que ahora es la limpieza del colon, ayuda para la limpieza del intestino. Ok, lo verde, les quiero dar un poco de explicación lo que es lo verde, cómo trabaja, porque a mí me encanta lo verde. Es basado de 38 plantas y lleva más de 15 porciones de frutas y verduras. ¿Qué es lo que hace y ayuda? Los greens ayudan a alcalinizar tu cuerpo, porque el cuerpo tiene ácidos. Tenemos ácidos por lo que comemos y todo eso, ¿no? También ayuda a balancear tu cuerpo, ayuda a darte energía, ayuda también a desintoxicar. Entonces, es muy bueno para ayudar a tu intestino, apoya tu sistema de flora intestinal. También levanta tu sistema inmunológico. A mi familia, todos los tomamos. Y yo tengo más de un año y no me he enfermado. Le doy crédito también a lo verde, porque sí, sí te levantas y te sientes más con energía y tu cuerpo empieza a trabajar mejor. A mí lo que me encanta es ponerlo en una botellita de agua en la mañana. Me lo tomo y te lo tomas nomás es una vez al día. Ok, lo siguiente, lo que quiero hablar es del Thermal Fit. El Thermal Fit ayuda, también aumenta la energía, aumenta tu metabolismo a quemar más calorías, puedes quemar más de 278 más calorías con el Thermal Fit. Así es que como yo lo uso es que en la mañana cuando me tomo los greens, me tomo el Thermal Fit y si me voy a ir a caminar o si me voy a ir a hacer ejercicio, te va a ayudar porque aumenta tu metabolismo, aumenta tu energía y lo vas a sentir, lo vas a sentir. Entonces ese es el sistema que llevamos con It Works, el sistema. El siguiente producto es el Cleanse. El Cleanse es algo nuevo que inició apenas este principio del mes. Ya lo probamos, me encantó. Lo que sí les recomiendo es que se lo tomen frío, pónganlo en el refrigerador. Es una cajita que viene con cuatro botellitas y son dos al día, es una limpieza de dos días que se incluye ahora con el sistema, el sistema. Y te lo tomas uno antes de, cuando te levantas antes de comer y la siguiente es antes de la cena. Y no, yo lo sentí muy suave, tu cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer, pero no es algo que estás constantemente yendo al baño. Lo que sí quieres es tomar esa suficiente agua porque tu cuerpo se está limpiando. Entonces la agua te ayuda a trabajar mejor. Entonces para mí, yo lo que noté que en la mañana del siguiente día, del primer día, tu cuerpo se deshace de todo lo que necesita deshacerse. Entonces vas a sentir más calmado, yo sentí más energía. Después del segundo día que terminé la limpieza, sí tenía mucho más energía. Me sentía más alerta, más enfocada. Me levanté temprano después, que nunca me levanto yo temprano de la madrugada. Pero ya mi cuerpo me decía que ya, ya tenía, ya estaba, ya había dormido suficiente, tenía que hacer algo. Pero sí es muy suave el cleanse. Espero que si les guste, tiene un poco sabor de jengibre. Es un poco fuerte, entonces no que quema, pero tiene un poco de pique. Ok, entonces, pero sí espero que les guste y continuamos con el siguiente producto. Nos vemos en un poquito.